En el Congreso de la República de Colombia, dirigentes políticos y sectores sociales exigieron al Gobierno Nacional devolver la operación del campo petrolífero Rubiales a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Actualmente la explotación está a cargo de la multinacional Pacific Rubiales Energy. Horas antes, Darío Cárdenas recobró la libertad. Supuestos delitos desvirtuados hoy por la justicia lo mantuvieron tras las rejas durante un año. Antes afrontó amenazas y el secuestro de su hija. Él aduce la persecución a las denuncias que hizo contra la multinacional Pacific Rubiales en el Meta. Tramollería de esta multinacional en la detención de Darío Cárdenas, donde le imputan unos cargos que no tienen razón de ser. Porque esta diligencia sindical y este abuso lo que busca es el bienestar de los trabajadores y no funcionar como terroristas como lo quisieron hacer para ser en su momento. Están multinacionales. Precarias condiciones laborales en los campos petroleros, amenazas a salires sociales y sindicales, atropello a los derechos de las comunidades y contaminación ambiental, se reseñan en las denuncias contra la canadiense petrolera. Les decimos vayan, acaben con los campesinos, con el medio ambiente, con lo que quieran y los premiamos. Les compramos el barril de petróleo y una vez florezca, aflore del subsuelo, se los compramos a precio internacional. El actuar de Pacifica y los 5 mil millones de dólares anuales que pierde el país por la explotación de campos rubiales, llevaron a líderes sindicales, políticos y sociales a exigir que la operación del campo petrolero retorne a manos del Estado en el 2016, cuando vence el contrato de operación. Creemos que es justo, en materia laboral, es justo en materia ambiental, pero también en materia tributaria, que esos recursos que están allí en el campo rubiales puedan servirle a todos los colombianos y no a una sola empresa que no le está generando desarrollo ni le está generando beneficios a la sociedad colombiana. Los peticionarios oponen a que la multinacional continúe saqueando los recursos que necesitan los colombianos para sacar adelante los derechos fundamentales. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.